El viernes al mediodía, ya ni siquiera el celular me reconoce, ya no sé, tengo que poner la clave. Y tú, Mami, ¿cómo estás? Bien. Aquí estamos afuera del restaurante, vamos a ver si compramos algo para llevar. Y, ¿algunas palabras? Todo bien. Todo bien, pues aquí estamos, hoy sí me puse el tapabocas del lado correcto. Y aquí estoy con ella. ¿Cómo sigues de tus pies? Bien, no estoy tomida bien. Y no me duelen. ¿No te duelen nada? Bueno, pues dicen que el sol cura todas las enfermedades, Mami. Yo creo.